Aparecen los primeros soles y ya la gente se vuelca bastante a lo que es el antiojo de sol a ver qué es lo que viene, qué es lo que sigue saliendo y bueno, por suerte se ha movido bastante. Si tenemos que hablar de moda, ¿qué es lo que se está usando? ¿Por qué modelo es el que están consultando más, tanto mujeres como varones? Sigue todavía en tendencia lo que es el redondo, han aparecido muchos modelos hexagonales, en metal sobre todo, algunos otros en plástico, que también están preguntando y bastante y se han movido bastante bien, así que sé que tiende a ir para ese lado lo que es la moda de lo que es antiojo de sol. Qué importante, ¿no? Es pensar en cuidar nuestros ojos también a la hora de salir al aire libre, teniendo en cuenta las altas temperaturas y los rayos UV. En lo que es antiojo de sol, aparecen los primeros soles y la gente se vuelca enseguida a las ópticas como para tratar de ver qué protección usar. La gente es bastante consciente, hoy en día ha tomado mucha referencia que el antiojo de sol es algo muy necesario y en el cual se evita muchos tipos de problemas muchas veces, solamente previniendo lo que es la llegada al sol directo a los ojos. Aquellos que usan diariamente antiojos recetados, ¿pueden venir a elegir su antiojo de sol y también incorporarle su aumento necesario para sentirse también seguros a la hora de salir? Sí, no hay ningún tipo de problema, hoy en día es más, hasta se está haciendo ahora lo que es el espejado también, que antes no se podía hacer, que hay mucha gente que se quejaba que usaba aumento y no podía hacerse el espejado. Hay muchísimas opciones, se ha variado mucho lo que es tanto cristales, colores teñidos o espejados. Lo que sí depende mucho de la armazón que tengan, no en cualquier armazón se puede hacer. Y también vale aclarar que hay para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque vemos que tenés gran variedad en el antiojos de sol. En lo que es antiojos de sol, sí, la variedad es muy grande, también lo tenemos en receta, pero lo que es antiojos de sol, esta es la época cuando entra todo lo nuevo y cuando más variedad hay es en esta época. Entonces, sí, la gente puede venir, preguntar sin ningún tipo de compromiso y llevarse la idea de cuánto están saliendo de antiojos de sol, que más o menos rondan entre los 1.500 y 1.600 hasta 15.000 pesos también. Bueno, ¿cómo están trabajando desde la óptica, Lucas? ¿Sabemos cómo son los horarios y también dentro de lo que es el protocolo? Porque sabemos que estamos todos teniendo muchísimos recaudos, teniendo en cuenta la pandemia y la situación epidemiológica. Sí, en este momento sobre todo, que es cuando más complicado por ahí viene, sí se nos permiten por ahí dos personas en el local a la vez y después todo lo que es la cuestión de sanidad, tanto en las personas como en los antiojos también, lo tenemos que tener en cuenta y tratamos de cubrir toda esa necesidad. Por suerte, hasta ahora viene muy bien y esperemos que siga así. Bueno, invitamos a todos aquellos que todavía no han visto por sus lentes de sol que se acerquen aquí a Centro Visual para elegir el que más acorde quede para su comodidad y también para su bolsillo. Sí, esperemos que sí, espero que vengan. Están todos invitados y seguramente van a venir y van a preguntar, la gente se acerca y esperemos que siga así.